El Círculo Médico de Marcos Juárez 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 El inicio del curso es el 18 de agosto Ustedes pueden comunicarse a la Fundación BICA Al teléfono 0342 450 2020 También en la página web www.fundacionbica.org.ar o bien aquí en la cooperativa de obras y servicios públicos de la ciudad de Marcos Juárez en el sector de Multicampus al teléfono 03472-455-435 ya que ahí se dictarán los cuatro módulos de este curso El Círculo Odontológico Departamental Marcos Juárez invita a un curso de actualización en odontología los días 10 y 11 de septiembre en el Hotel Portal del Este Informes al 03472-425-567